Oye mulato, oye mulato, dice que fue caló, puro ñato, dice que fue caló, puro ñato. Oye mulato, oye mulato, dice que fue calón, oye mulato, dice que fue calón, oye mulato, con mi no la sentaron la cabeza en la guarda, con mi no la sentaron la cabeza en la guarda.